¿Y desde que le das dieta natural a tus perros ya han dejado de tener ningún tipo de problema, tanto de diarrea como los otros problemas que tenían? Ninguno. Mi perra, la mayor, que es con la que empecé, porque tengo dos, ella y su hija, ella tiene 9 años y la hija tiene 3. Y ella, te digo, al año ya coge a Abba de un codo, que yo estaba convencida de que ella tenía displasia de codo por la forma y por todo, y mi perra tiene 9 años y vivimos en el campo y sube, baja piedras y salta igual que la pequeña, vamos. Entonces, todo lo que es la parte de las articulaciones, genial, la parte del sistema digestivo, genial, de vez en cuando le da una, se le afloja un poco la caca a una diarrea, pero como a nosotros, pareciera que los perros y los gatos son una cosa que le da una diarrea antibiótico, urgente, o sea que, a ver, a nosotros no da una diarrea y no vamos corriendo a tomar antibióticos, sabemos que es un virus o es una bacteria, a lo mejor hay que esperar 3-4 días, hidratarnos, es decir, lo normal, si se pone muy feo, vamos al médico, en fin. Pero con perros y gatos hay una angustia. Sí, hay una agonosis en ese tema que es tremenda. Total, total. Y eso, mi perra, como te digo, mi perra hoy en día muy bien, la pequeña, una maravilla, una perra que ni cojo, bueno, jamás ha tenido ningún tipo de problema. Claro, a la pequeña le iniciaste ya desde pequeñita, entonces, ¿cómo inicias a un cachorro de dos meses a la dieta natural? Muy fácil, facilísimo, vamos, es lo más fácil, es mucho más fácil que iniciar a un adulto. Con el cachorro lo que haces es que empiezas con, sobre todo con un triturado, igual que la gente los desteta con pienso, que a partir de más o menos el mes y medio empiezas ya a darle una mezcla de pienso con agua o con leche o con lo que sea que lo haga la gente, ¿verdad? Pues esto igual, pero con un triturado de, por ejemplo, pollo, que es lo que más utilizamos para empezar, ¿vale? Pollo triturado con su hueso, los cachorros necesitan más hueso que los adultos, y se le hace un triturado tal cual y se le empieza a dar alternado con la leche mientras esté con la madre. Y una vez, porque aparte, así empieza la madre, de hecho, las personas que crían, bueno, mi perra que nació, sus cachorros nacieron en mi casa y la gente que cría perros, tú ves que en lo que empieza como al mes y medio o algo así, la madre empieza a vomitar. Y mucha gente se angucha, está vomitando, no está vomitando, está regurgitando para que los cachorros coman, porque los cachorros al mes y medio están muy pequeñitos y no pueden comer una presa, un trozo de pollo, por ejemplo, pero el instinto es ese, mastico, trago y regurgito para que mi perro empiece a comer. Entonces eso es lo que hacemos, un triturado, sobre todo muy sencillo, al principio solo pollo... Solo pollo, no le pones verduras ni le pones otras cosas, solo pollo, pollo o pozo. Las vísceras empiezan un pelín más tarde, sí, y empiezas con eso a sustituir poco a poco las tomas de leche que estarían tomando hasta que logras el destete. Una vez que logras el destete también empiezas, para que jueguen, le puedes dar alas de pollos enteras, carcasas de pollo, y ellos empiezan, ya los ves que muerden, que intentan, no se la van a comer y no va a ser su alimento como no se lo pueden comer, pero empiezan ya, es divino verlos, vamos, es una maravilla. Gracias. 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 Gracias.